El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y mirad que nos dice el mismo texto Vais a ver unas connotaciones distintas Que van a llegar a cambiar el significado Básicamente de lo que un día vamos a tratar En su angustia me buscarán diciendo Vendrá como lluvia impetuosa Como lluvia primaveral que riega la tierra ¿No notáis nada distinto? Especialmente aparte de la palabra aurora sustituyendo alba Vendrá Y después lluvia impetuosa En el otro lugar no aparece lluvia impetuosa Sino que nos dice lluvia tardía y temprana Y aquí nos dice después de lluvia impetuosa Como lluvia primaveral que riega la tierra ¿Cómo puede haber esta diferencia? Evidentemente una lluvia impetuosa en oriente Era precisamente las dos lluvias La temprana y la tardía Que hacían que el grano cogiese Y después que la cosecha se llenara Entonces se podía segar Por tanto Tiene una misma connotación Una lluvia impetuosa Quiere decir ese tipo de lluvia Sea la temprana o la tardía Pero mirad que aquí no nos hace referencia a la tardía Perdón A la temprana Sino que nos dice como lluvia primaveral que riega la tierra Que esta era la tardía La de primavera era la tardía No La de primavera es la primera del año No Esto lo veremos más adelante Vale Ya veréis Mirad esta versión de 1977 Venid y volvamos a Jehová Porque él ha desgarrado y él nos curará Él irió y él nos vendará Nos dará vida después de dos días En el tercer día nos levantará Y viviremos delante de él Una vez más digo Buscad estos dos versículos Tan a fondo como podáis Con mucha oración Sigue diciendo Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está fijada a su salida ¿Qué quiere decir esto? El sol sale seguro ¿verdad? Está fijada O sea que hay el momento en que eso sucederá Vendrá Como dice después Y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia de primavera Que riega la tierra ¿Qué haré contigo Efraín? ¿Qué haré contigo Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana Y como el rocío de la madrugada Que se desvanece Habéis visto que también este texto es más parecido a la de Nácar Colunga Que no a la versión de 1960 Nos habla de la lluvia de primavera que riega la tierra Pero bien Nosotros Quedémonos bastante ahora Con la parte del alba Está fijada su salida Por tanto Jesús vendrá sí o sí Cuando toque ¿Y sabéis en qué marco lo está poniendo? ¿No sabéis cuándo será esto? Nos lo está diciendo en los dos versículos de antes En los dos versículos de antes Pero sigamos Como no nos hemos conformado con lo que hemos visto en estas versiones Vayamos al texto original En ese tipo de libro que nos es tan necesario Que es un Antiguo Testamento interlineal hebreo-español Y busquemos el texto de Oseas precisamente Versículos los mismos Aquí no podemos leer de izquierda a derecha Ya sabéis que el pueblo judío Cuando escribía y sigue escribiendo Va de derecha a izquierda Y aquí nos hace una traducción literal Del significado de cada palabra De la que vemos en el texto escrito en hebreo Traducido al español Venid y volvamos a Yahvé Pues él desgarró Pero nos curará Irío pero él nos vendará Nos reavivará Después de dos días En el día El tercero Nos levantará Y viviremos en su presencia Por tanto Conozcamos Prosigamos Para conocer a Yahvé Como amanecer Aparecerá su salida Y vendrá Como lluvia para nosotros Como lluvia de primavera Riega tierra Mirad como esta Es la parte literal del texto Que luego los traductores Entendieron como entendieron Y tradujeron como Bueno No sé si bien quisieron O bien pudieron Querían dar grandes connotaciones En ese texto Y bien Cada Cada biblia Sabéis que una palabra Puede tener más de una connotación Y en hebreo Muchas a veces Por tanto No es siempre fácil Elegir lo más adecuado Pero sea como fuere Mirad Donde una vez más Nos dice Como amanecer Aparecerá Su salida Como el alba Como la aurora Nos está diciendo lo mismo Pero después Como lluvia Para nosotros Como lluvia de primavera Riega tierra Nos dice algo aquí De la lluvia de otoño No Solo nos habla De la lluvia de primavera Y si os he dicho Que esto Nos está hablando Y no porque yo lo diga Sino porque el texto lo dice De la segunda venida de Jesús No veis nada aquí ¿Cuándo vendrá Jesús? Pues bien No voy a profundizar en esto hoy Porque no toca Pero sí Nos va a llevar Todo esto A la concordancia Strong Una vez más Que nos es tan necesaria También Para entender Los orígenes De las palabras Las raíces De esas palabras De esas que hablábamos Como lluvia Y estas las tocamos Cuando tratamos del Jordán ¿Os acordáis? De Jerusalén Etcétera, etcétera La raíz es Yara Fluir como agua Colocar o lanzar Especialmente una flecha Disparar Apuntar Destacar Como si señalando con el dedo Enseñar Asaetear Ya sabéis que una saeta es una flecha Abatir Arrojar Derribar Dirigir Echar Enseñador Enseñar Erigir Flechero Hundir Instruir Lluvia Maestro Manifestar Mostrar Poner Saciar Seña Tirar ¿Y qué connotación tiene todo esto? Aplicado al texto Lluvia Sería igual Hallará Significa Disparar flecha Pero sólo la segunda palabra lluvia La segunda que es la clave Es la clave Hay dos lluvias Dice Vendrá la lluvia Bueno, será como lluvia Primero Que simplemente a esa lluvia Si le miramos ¿Va a salir la explicación de la primera lluvia? No Ya no La primera lluvia es lluvia Es agua Simplemente te describe la manera en que va a venir Pero luego La segunda palabra lluvia Sí que es Yará Y ahí sí que Le pone todo el Todo el Bueno, toda la connotación Todo el detalle De cómo será esta lluvia Claro, si viene él Y viene aseateando Y viene señalando con el dedo Diciendo Tú, tú, tú y tú Sois mi pueblo Y tú, tú y tú No lo sois Está disparando sus flechas Ya es sí o sí O Es que ¿Y por qué Hemos de coger la connotación De disparar flechas? ¿Sólo por esto? ¿Qué es la constelación de Orión? Si no un guerrero Un cazador Claro Es un cazador Pues bien Job 38 Versículos 12 y 13 ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al Alba su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra? ¿Y para que sean sacudidos de ella los impíos? Esto es un diálogo que Job tiene con Dios Y Dios le dice esto a él Y lo que le está diciendo Es que pone la palabra Alba Que sale de su lugar Porque Dios lo establece así Para que ocupe los fines de la tierra El oriente Pero además Y para que sean sacudidos de ella los impíos ¿Os dais cuenta de lo que ahora nos decía Ángel? De ese tú, tú y tú ¿Cómo van a quedar sacudidos los impíos por esa connotación que tiene Alba en la segunda venida de Jesús? Es la limpieza La selección Por eso el color blanco La pura Porque cuando hacen las cubiertas del santuario También hay el púrpura, el carmesí Pero también está el lino torcido Y el lino es símbolo de pureza Es lino blanco Y también Los levitas En todo el santuario Y el mismo sacerdote sobre un lino blanco Ponía todo el resto Ponía el efot Y bueno, el efot sí Incluso hasta los calzoncillos eran así Sí, sí, sí O sea que realmente nos estaba dando ya una connotación Que iba mucho más allá de lo que hasta ahora íbamos pensando Todo hace referencia Al lugar del trono de Dios Viniendo desde Oriente Desde Orión Por tanto Alba Es equiparable a la salida del sol por Oriente Desde ese punto los impíos serán sacudidos La segunda venida de Jesús será desde el Oriente Desde Orión Y así se mostrará la Tierra ¿Y de origen hablarás? Más adelante Sí En su momento Más adelante Más adelante Te heart Muchísimas Tierra Tierra